de Mónica, de Alejandro, digo, que son verdaderos pioneros de un lugar que va a ser importantísimo, ya lo es, pero mucho más importante de lo que imaginamos desde el punto de vista de lo que significa la oferta que ustedes están construyendo, la oferta cultural, que es un aporte muy importante para lo que la naturaleza nos ha protegido en el lugar donde se unen las aguas más cálidas, más transparentes y cristalinas de la Argentina. Y algo que decía el Intendente que me parece importante subrayar, aguas, calles y playas seguras, por supuesto siempre en términos relativos, no en términos absolutos para que las cosas no se interpreten mal, en términos relativos no hay ninguna duda que en este lugar, en el Lío Negro, cualquier turista que nos visite va a encontrar mayor seguridad en cualquier otra parte de la Argentina, independientemente de que como dije recién, aquí están las playas o las aguas más cargas de la Argentina. Y otro dato que lo ha dado el Servicio Meteorológico Nacional hace un tiempo atrás. Las temperaturas más altas del verano se dan en la Argentina entre San Antonio y la desembocadura de Riones. En la desembocadura del oeste están las temperaturas más altas del verano argentino. Así que parece una contradicción. ¿Cómo en la Patagonia las temperaturas más altas? Y encima las aguas más cálidas. Bueno, efectivamente es así. Eso sucede, tiene su explicación. En el caso de nuestras aguas cálidas se explica por lo que es la ecuación mecánica de las mareas, mareas muy amplias, que dejan al descubierto enormes extensiones de playas, que se calientan con el sol, que aquí en esta zona dura en el cielo un poco más que en el norte del país. Eso hace que haya más exposición solar, lo entendía. Se calienta esa extensión enorme que queda al descubierto y transfieren luego la temperatura de la salva cuando vuelve. Cuando estamos en un golfo, y en el golfo es una bahía, la circulación de las aguas es mucho menor a la que existe en el mar abierto y eso produce una acumulación de temperaturas que permite tener aguas a 24 grados centígrados aquí del lugar maravilloso que tenemos en la provincia. Y bueno, para nosotros, para el gobierno provincial, por supuesto las rutas es un eje fundamental de la cuestión política y turística que uno piense que estemos llevando adelante y que estamos llevando adelante. Por eso este año comenzamos en las rutas investiendo en una obra fundamental para este doble año. La construcción de un nuevo plan de elictor de cloacas y de una planta de tratamiento de elictor cloacales convertido cero a cualquier curso de agua. Se reutilizarán las aguas una vez tratadas para aplicar a la forestación o para aplicar al riego. Eso significará tener un balneario con condiciones ambientales desde el punto de vista del saneamiento de sus fruentes, con la mayor jerarquía posible. También estamos construyendo el hospital de las rutas, una infraestructura fundamental también para poder atender a nuestros vecinos y vecinas que viven aquí y para poder también atender a nuestros visitantes. Desde el punto de vista de la inversión turística también nos parece importante diseñar un hecho que sucedió este año. Este año la provincia de Romero dictó dos leyes que son muy importantes para el sector turístico y bueno, estoy viendo a algunos de los empresarios que están aquí presentes y que ellos por supuesto conocen con más detalle que yo. La ley que se dictó para crear el Fondo de Infraestructura Turística que destina a ese fondo lo producido en la recaudación de ingresos brutos en el ámbito del turismo. Es decir, lo que las provincias recauden en el sector turístico se hueca a un fondo de infraestructura para invertir en infraestructura turística. Es decir, para que el Estado, como corresponde, invierta en aquella infraestructura que el privado por supuesto no está en condiciones de hacer y que inexorablemente es una tarea que el Estado debe cumplir. Y la ley que Río Negro reconoce al turismo como una industria. Para nosotros, para los reglinos, el turismo es una industria y por lo tanto tiene el mismo tratamiento. Fiscal, impositivo, crediticio, etcétera, que es la industria. Hasta ahora no era así, ahora es así y eso tiene que ver justamente con el nítido y el perfil turístico que tiene la provincia de Río Negro, con los destinos estrella que tiene la cofixera con Mariloche, con Rosón y por supuesto con las rutas y todo el complejo de playas, desde el Puerto Lobo, playas doradas, el puerto, Pozo Salado, Bahía del Crick, Lobería, el Cóndor, en fin. Y todas las alternativas que el camino costero a lo largo de 150 kilómetros, desde el puerto hasta la desembocadura de Río, puede ofrecer al visitante que quiere experimentar cosas distintas, nuevas, o incluso tener el privilegio de pisar alguna playa donde jamás es arena follada por hombre o mujer alguno. Esto es lo que ofrece Río Negro, esto es lo que la ruta de alguna manera resume de manera desprendida, es el balneario que a los río negrinos nos llene de orgullo de tener, y es el lugar donde los río negrinos, por supuesto, sacamos pecho para decir, esto es Río Negro, esto es lo que somos capaces de ofrecerle al visitante, no son un privilegio ni un lujo, son derechos que tienen todos los trabajadores y todas las trabajadoras, no es como piensan algunos salames por ahí que creen que las vacaciones es un lujo que solamente los que tienen plata se pueden dar, las vacaciones son un derecho social para nosotros y todos los argentinos tienen derecho a tener vacaciones. Así que Río Negro, esas vacaciones están garantizadas para los trabajadores y las trabajadoras y los esperamos a todos ellos, a los trabajadores argentinos, a las trabajadoras argentinas, a que vengan a disfrutar nuestra provincia. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas y por supuesto que aquí en las rutas serán muy bienvenidos. Muchas gracias y que podamos tener cada mejor temporada. Gracias. Un aplauso. Gracias.